¡Ya! Hola, soy Sergio Lucea y os voy a enseñar a hacer un recorrido por todo el Finger Park con el Finger Skate de la serie del Ascenso de las Tortugas Ninja También me han propuesto que haga un reto, hacer trucos con los ojos tapados Os enseño un par de trucos por el Finger Park y luego le damos al reto Para hacer el Smith a Hard Flip lo primero que tenemos que hacer es un Oli clavarlo de forma de Smith y para hacer el Hard Flip lo único que tenemos que hacer es un Frosty Pop y un Flip Frosty Pop es la vuelta hacia atrás y un Flip a la vez para que el patín haga esto y lo que digamos Vamos a darle Smith a Hard Flip Y ya estaría el Smith a Hard Flip Ahora el reto Con los ojos tapados Blunt ¿Astrológo? ¡Astrológo!